Muy queridos hermanos y hermanas, les invito en este día miércoles a tomar la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 20 al 26. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Si nosotros miramos el texto de San Lucas, hay dos elementos fundamentales, las bienaventuranzas o los dichosos y los hayes, contraponiendo la riqueza de Dios a la riqueza del mundo. Porque no podemos ver las bienaventuranzas como una escasez, sino como la abundancia de la gracia. Cuando el Señor dice dichosos los pobres, está diciendo los que carecen de la riqueza del mundo. Pero hay de los ricos, los que poseen la riqueza del mundo, porque carecen de la riqueza de Dios. En cambio, los que carecen de la riqueza del mundo abundan en la gracia, en la misericordia, en el don de Dios. Hay más dicha, mis hermanos, en poseer el espíritu, en tener a Dios en el corazón, que en tener muchas riquezas materiales. El que carece de la riqueza material sabe ponerse en las manos de Dios y sabe que la vida eterna, al reino, le pertenece. Por tanto, la escasez en el tiempo de peregrinación se convierte en riqueza en la eternidad. Mientras que, distraídos en la riqueza material, se va a vivir una pobreza, una miseria eterna, porque se pone en riesgo el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre de justicia, de un mundo mejor. En cambio, hay de los que se sienten satisfechos. Hay de los que se conforman con el mundo y acoplan su vida a lo que el mundo les plantea. Porque al contentarse con el mundo, dejan de soñar, dejan de buscar una vida plena. En cambio, el que tiene a Dios en el corazón, sabe que siempre hay un mundo mejor, una mañana mejor, y trata de construirlo en la justicia, en la paz, en el amor. Dichosos los que lloran. Sus pecados, los que lloran la miseria, los que lloran el distanciamiento de Dios. Hay de aquellos, en cambio, que gozan en la maldad, que gozan distraídos en las felicidades mundanas, que pareciera darles gozo, pero lo que les da es esclavitud. Ellos, presos de sus placeres, pierden el alma, porque se distraen y pierden la eternidad. En cambio, dichosos aquellos que enamorados de la eternidad sufren cuando ven poner en riesgo el amor de Dios, cuando sienten que hieren el corazón del Dios los que los aman. Dichosos los que ponen en riesgo su propia vida, los que son capaces de combatir el gran combate de la fe en la defensa de los valores del evangelio, aunque pierdan muchas veces los amigos y sean tildados de las veladrillos, sean tildados de anacrónicos, sean tildados de atrasados en la moral. Pero hay de aquellos que se acoplan al mundo, que negocian con los valores, que relativizan la verdad, hay de esos, porque se hacen falsos profetas y tranquilizan las conciencias. En cambio, habrá gozo y alegría para aquellos que lo dan todo por la verdad, porque saben que la verdad los hace libres. Mis hermanos, el evangelio es una ley de libertad que nos llama a soñar con un mundo nuevo y que nos lleva a arriesgarlo todo por aquello que vale la pena. Hoy es un día para arriesgar, hoy es un día para soñar, hoy es un día por darlo todo por el reino de Dios. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.